Yo te saco como mamá de mi hijo Porque hasta luego me pensaremos lo que pasó con ti y mi hijo ¿Sí que mentiste? No, perdón, pero no mentí No mentí, yo dije la verdad Sí, todo bien, está todo bien Está todo bien Yo salvé a mis hijos No, 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 no